hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil en este vídeo vamos a calcular la derivada de la función f de x igual a x cuadrada vamos a hacerlo aplicando la definición como límite es decir esta fórmula de aquí ya hemos visto hasta este momento varios ejemplos de derivadas mediante la definición si no han visto mis vídeos anteriores los invito a que los vean para que entiendan mucho mejor este de aquí pero de todas maneras voy a explicar todos los pasos que hay que realizar lo que tenemos que encontrar en primer lugar es f de x más h para encontrar f de x más h lo que vamos a hacer es en lugar de la x que tenemos aquí en la función vamos a colocar unos paréntesis y adentro de esos paréntesis vamos a colocar x más h así que nos queda esto de aquí o sea en lugar de esta x tenemos estos paréntesis adentro ponemos x más h y este exponente que teníamos aquí hay que seguirlo poniendo aquí afuera del paréntesis entonces tenemos x más h elevado al cuadrado ahora lo que hacemos es desarrollar este binomio al cuadrado eso hay que recordar que se realiza elevando el primer término al cuadrado luego el doble producto del primer término por el segundo término y luego más el cuadrado del segundo término eso es algo que aprendemos en álgebra una vez que ya desarrollamos este binomio al cuadrado vamos a sustituirlo en la fórmula del límite así que ponemos que f prima de x o sea la derivada de la función es igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h pero f de x más h es lo que acabamos de calcular aquí así que ahí donde está f de x más h colocamos el resultado x cuadrada más 2 hx más h cuadrada y luego menos f de x pero f de x es la función original que es x cuadrada así que ponemos menos el x cuadrada todo dividido entre h y ahora lo que hay que hacer es calcular este límite para calcular este límite hay que empezar simplificando esta expresión lo más que podamos en este caso fíjense que esta x cuadrada menos x cuadrada se restan y nos da cero así que estos términos se cancelan únicamente nos queda 2 h x más h cuadrada ahora lo que podemos hacer aquí es realizar la división de este polinomio de arriba entre h para realizar esta división vamos a dividir cada término de aquí arriba entre h eso se hace restando los exponentes de las h empezamos con el primer término 2 h x entre h se restan los exponentes de las h aquí tiene un exponente 1 y aquí también un exponente 1 si restamos 1 menos 1 da cero cuando da cero la h ya no se escribe únicamente nos quedaría entonces 2 x en este primer término después ponemos el más y ahora dividimos h cuadrada entre h en este caso al hacer la resta de exponentes aquí es un 2 aquí es un 1 2 menos 1 es 1 así que queda h a la 1 pero el exponente 1 no se escribe únicamente se pone la h ahora ya que hemos hecho la división vamos a calcular el límite cuando h tiende a cero simplemente esta h se convierte en 0 y nos queda 2 x más 0 pero 2 x más 0 es simplemente 2 x y este de aquí es finalmente el resultado de derivar esta función ahora los invito a que ustedes intenten hacer lo mismo con esta otra función que aunque parece más complicada en realidad es igual de sencilla si han visto los vídeos anteriores ya sabrán hacer esta de aquí porque esta mezcla lo de este vídeo junto con los vídeos que subí anteriormente entonces los invito a que intenten hacerlo y ya en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios